¿Qué es la dejación de armas por parte de las FARC? El desarme o como se denomina en la negociación la dejación de armas de las FARC es probablemente el evento más delicado en términos de que proyectará a la sociedad la seriedad o no de esta negociación. La dejación de armas debe empezar en este sentido el día en que se firma el acuerdo. No será un producto automático. Se requerirán algunos pasos previos, al menos tres. En primer lugar debe haber una concentración de fuerzas en zonas de contención medianamente grandes donde las FARC sientan que pueden resguardar su propia seguridad pero que al mismo tiempo haya una garantía para el Estado y la sociedad de que las FARC no volverán a realizar acciones armadas. Para eso el desescalamiento del conflicto que ha sido ya anunciado en La Habana va a ser muy importante. En segundo lugar tiene que haber una nueva concentración cuando se produzca la ratificación del acuerdo por parte de la población colombiana vía referéndum en donde el desarme empieza. Y en tercer lugar una misión de verificación internacional debe contribuir a recibir esas armas, almacenarlas en lugares seguros a donde las FARC no puedan recurrir y empezar una serie de medidas que hagan que las FARC transiten de ser un grupo armado ilegal a un grupo político organizado que juegue bajo las reglas de la democracia y del Estado de Derecho en Colombia. La reinserción efectiva de los miembros de las FARC dependerá de una estrategia de varios niveles. Una primera tiene que ver con las garantías de seguridad que se le brinde a las FARC. Una segunda tiene que ver con tomar en cuenta la diversidad de los combatientes de las FARC. Una cosa es desmovilizar y reinsertar a comandantes y altos jefes de las FARC, otro a los comandantes de nivel medio de las FARC y otro a los combatientes rasos de las FARC. En tercer lugar debe tenerse en cuenta que no se va a tratar solo de una reinserción de 7000 combatientes armados, sino de un conjunto de redes de apoyo que actuaron durante todos estos años detrás de las FARC colaborando con ellos. Y en cuarto y último lugar es importante que las FARC sientan que tienen una participación efectiva en el diseño y ejecución del programa de reinserción. No va a ser posible que las FARC acepten simplemente un esquema impuesto desde afuera. Se requiere que esto sea parte de la negociación para que ellos se apropien de ese programa, lo hagan suyo y por lo tanto contribuyan a que sea efectivo. Otro de los obstáculos importantes que enfrenta este proceso de terminación del conflicto es que aún no ha sido posible incorporar al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el marco de las negociaciones. Esto podría ser un problema muy serio porque algunas de las zonas más importantes en donde el proceso de reinserción de la guerrilla se realizaría son aquellas en donde el ELN tiene una presencia, lo que representaría una tentación para los combatientes para reingresar al conflicto armado y también una amenaza de seguridad para quienes estén a cargo del proceso de reinserción. Las recomendaciones de este informe versan y tratan cuatro temas generales. Unas primeras tienen que ver con las medidas que hay que tomar para estabilizar los territorios en donde se va a producir la reinserción. Y para ello se requiere el desescalamiento de la guerra, se requieren medidas de seguridad para los futuros excombatientes y para las comunidades y también iniciar un proceso franco y abierto de justicia transicional. Un segundo conjunto de medidas tiene que ver con la transición de las FARC de una organización armada a una organización política que va a jugar bajo las reglas de la democracia. Allí tenemos diversas medidas que tienen que ver con la participación política de las FARC, con la relación de las FARC con las comunidades, con el acantonamiento de sus fuerzas cuando se produzca la firma y la ratificación del acuerdo. Y un tercer conjunto de medidas tiene que ver con preparar a las comunidades que van a recibir a las FARC como reinsertados. Y allí se requiere una gran inversión social y también política del Estado colombiano para asegurar la presencia del Estado. La comunidad internacional debe ayudar con observadores en una misión dirigida por civiles, pero con un componente también militar y policial no armado. Debe ayudar con inversiones en el largo plazo en las zonas más afectadas por la violencia. Y debe ayudar con fortalecer políticamente el proceso, respaldándolo continuamente y tomando a Colombia como una oportunidad para la comunidad internacional en estos contextos en donde es muy difícil encontrar en otra parte del mundo un proceso de paz que pueda funcionar como quizás, si se cumplen todas estas condiciones, Colombia pueda mostrar.